Es lógico que los menores andan en coche exótico Y mínimo tienen escape y un filtro cónico Andamos a tope con un coche que no corre Pero cuando vamos al corte los lentos van atrás mío Hace tiempo que tengo un plan y si las cosas se me dan Subo otro rango que soy vivo y atrevido Salgo tranqui quemando una tuca Con gafas y mota, lo brazuca Pa' esquivar la poli soy piloto Si pinta un negocio, gente astuta Mientras le gasto el dibujo a la cubierta Voy paseándome con una culi suelta Fumando con la ventanilla abierta Paso cerca de los poli y los logi no se dan cuenta Alerta, alerta ¿Qué pasó el patrullero haciendo ruido? Alerta, alerta Pero todos los guachos están activos Acá las guachas, están todas pillas Pasan en naves que son de cuartos de millas Respiola Encima las enfierran solas Ey, ey Andamos a tope con un coche que no corre Pero cuando vamos al corte los lentos van atrás mío Hace tiempo que tengo un plan y si las cosas se me dan Subo otro rango que soy vivo y atrevido Salimos en un CG de gamba, 20 al 8 rolo De Uruguay pa' Argentina casamos todos de rolo La tiro de escote y ellos se regalan solo Safe el operativo, tamo frío como el polo En el barrio bajo cero Compa, ya tengo to' lo que quiero Piloteando el mundo entero, punta de buscar dinero Un compañero Soñando ser el primero pa' adelante la acelero Y si viene patrullero no me altero Que chiquito acá somos todos pilotos Si me dan la nave, mami, tírame una foto Yo tengo una turra que le encanta el alboroto Y si hago sonar el escape se pone a mover el toto Y el que tengo una mecha que acelere Sobre el ruido, botellas y mujeres Tamo activo el potrero como te ves Hoy vamo' a pegarle hasta contra la paredes Salgo tranqui que mando una tuca Con gafas y en moto a lo brazuca Pa' esquivar la poli soy piloto Si pinta el negocio, gente astuta Salgo tranqui que mando una tuca Con gafas y moto a lo brazuca Pa' esquivar al poli soy piloto Si pinta un negocio, gente astuta Es el mes atrás, los culo pa' atrás Dímelo rey, esto es pa' los pilotos Pa' que la guachan la moto muevan el toto Brrrr De Argentina por Uruguay, de Uruguay pa' Argentina Ya sabes, siempre activo Con la bandeja La que no se deja Brrrr Brrrr Woh Oso